¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gasparín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bravo! 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 ¡Sople, sople, sople, sople! ¡Un deseo, un deseo! ¡Sople! ¡Bravo! 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 ¡Can un deseo, geme ¡Agapa gustando! ¡Que nos cumplitan! ¡Vine! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!